Bueno, pues mi proyecto viene desde que yo soy pequeñita. La verdad que siempre jugaba con las muñecas, siempre jugaba querandereño. Entonces yo ya sabía que me gustaba trabajar con niños. Y bueno, me junté con la orientadora y le dije que yo quería trabajar en alguna carrera con niños. No sabía en qué, pero en algo. Bueno, la orientadora me dijo que yo no valía para esto y que no me metiera a magisterio. Entonces bueno, pues le dije, bueno, pues dame otra opción que yo pueda, que yo quiero trabajar con niños. Y entonces me dijo, bueno, pues tienes pedagogía si quieres. Y entonces me metí a la carrera directamente de pedagogía. Y a raíz de ahí, pues empecé a trabajar con niños con dificultades de aprendizaje. Ausoka te da diferentes hábitos de estudio para poder luego ser autónomo y estudiar tú solo. A la vez que damos mucha importancia a estar bien emocionalmente y trabajar un poco esas emociones básicas que estos niños tanto lo necesitan. Yo intento trabajar lo que es el estudio con un poco las emociones. O el saber autorregularse también, ¿no? El aprender que al final estos niños necesitan autoinstrucciones. El para, piensa y entonces luego damos una respuesta. Necesitan que alguien les pare y les diga todos los pasos que hay que seguir. Porque muchas veces los TDAH y les cuesta controlar eso. Entonces, bueno, yo les intento parar, les intento hacer reflexionar y luego que puedan actuar. Yo, cuando muchas veces me vienen diciendo que no valen, lo primero que les digo es que eso no es verdad. Que eso no es verdad. Y muchas veces les digo, a mí también me lo decían. Y mira dónde estoy. Entonces, les intento hacer ver que, bueno, pues a veces también son los etiquetados en la clase de que son los vagos, son los tontos. Entonces, pues les intentamos hacer ver que se tienen que mandar a ellos mismos mensajes positivos de yo valgo, yo puedo y tengo que seguir adelante. Gracias a esa orientadora que me dijo que yo no valía, creo que ahora entiendo mucho más a que a estos niños se les diga que no vale y que no pueden. Porque al final se puede conseguir lo que te propones. Gracias. 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 Gracias.